Arrancamos Un, dos, tres, va Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Se apoya a cocinar dentro de mi cuerpo Con ventaje y leche popular y el sueño Suyo, suyo, luna de piel Luna de piel Luna de miel Luna de miel Ahora no podrán incursos tarde Perfecto, hermoso, veloce, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita Adorando la mentalidad Tuyo, tuyo Luna de piel Luna de piel ¡Ay, ay! Detrona más vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Escucho la música dentro de tu cuerpo, comenta Heinrich, cultura y sueño, tuyó, tuyó, luna de miel, luna de miel. Escucho, tuyó, tuyó, luna de miel, luna de miel. Luna de miel.